bueno los encontramos en el siguiente vídeo que prometimos ya decididos para ir en el paseo con holguita y como lo prometido deuda va a pasar ahorita y para los amigos que se preguntaban quién era el que andaba grabando pues ahorita lo vamos a presentar que no le llovía ni más ahí estamos mi nombre es la un pero más conocido como el orienteño como se dice este tropigás pues el tropigás en aquel lugar donde yo vivía le llamábamos a traer el a remar a dar un paseo van ahorita los muchachos fue a invitarles ahí a los que ya no están viendo pues que si quieren ver qué va a pasar si caen o no caen pues estén pendientes ahí que ya lo vamos a conocer que yo estoy ansiosa también de ver a ver qué va a pasar vamos le he dicho y no dejó la pertenencia por si si venga dejado ahí en el trocito a donde hay en ese volado como es que llama bueno pues pues hoy sí hoy sí se pueden caer ya se caía ya antes de comenzar y como la van a sacar si allá está en aquel palo está deteniendo y no aún va a ser el que va a dirigir ahí la lancha bueno pues vamos pues en vez de meterse se está saliendo y para dónde van tienen que salir de ahí vaya y nadie aún puede ver allá van a hallar el niño vámosle para que vean que van por buen camino y para dónde van se acabe de aquí se acabe de aquí la voy a ir a meter ahí pobrecitos aún creo que le voy a dar un chapuzón no, para allí todo valga vámosle yo sé que ustedes pueden caerse ah no hombre remare la cosa aquí vamos ya ahí me traen un fresco de allá pero aún puede remare sí, sí puede creo que esto le hacía falta un buen conductor ahí anda metelo ahí los muchachos andan divirtiéndose un ratito andan aprendiendo yo no puedo por eso no me acerco a perderse van cambiaron perdieron la dirección otra vuelta ahí vienen de regreso ahí vienen de regreso dejalo que busquen la dirección vamos al revés creo hoy sí hoy sí ya puedo salud miren amigos suscriptores qué lindo se mira todo el panorama ay sí se fueron cómo van a salir a ver ahorita ahí vienen ya lo ahorita vienen haciendo el trabajo en equipo hoy sí se vinieron hoy sí se vinieron y vienen a salvo no se han mojado todavía van a lograr pasar la la prueba ay sí me dejé ya no puedo no 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 para el otro lado no 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 para aquí para aquí van perdiendo la dirección fíjalo hasta los llegas mami hasta los mami hasta los mami hasta los mami hasta los mami ah ah jajaja Misión cumplida. Vayan a parquearla bien. Aquí si se mira pero calidad. Verdad. Si. Pero. Calidad, calidad no me siento porque. Andaba una agonía ahí adentro. Que no era muy buena. Con un poco ahí arrepentido. No. Estuvo bueno el paseo. Como dije hace rato es una nueva experiencia. Si es una nueva experiencia que. Y la he hecho con Olga. La tenía que vivir la experiencia de. De Nahum con Olga pues. O el paseo le podemos llamar también. Como ahí quieran. Como que quieran. Si pero como. Algún día prenderé así ve. Que lindo. Casi igual le andaban haciendo ustedes. Casi igualito. Casi pero no tan. Nosotros y casi igual. Casi igual le andaban. Vengan para acá. Que aquí se mira pero. Clarito. Pero. He comprendido que. Mediante uno. Sí. Una de esas. Ya se mira. Una de esas. Jajaja. Miren que lindo. lindo no sé el miedo no era caerme sino encontrar un lagarto ahí que me devorara lo que no tengo ese era su miedo si es que creo que es lo que da un poquito más de miedo porque Olga miedo no tenía sino que creo que ella se reía de mí te tocó que mojarte no si yo también me mojé esta parte de aquí si es que ahí se les metió agua como se la pasó la Olga? aguchito se avienta la carita de Nau crees que andaba afligido? no está rojito se puso afligidísimo no hayamos que hacer pero al final no sé cómo nos dimos vuelta porque solo Dios sabe pero que regresaron regresamos porque teníamos que estar otra vez de nuevo y bueno me he sentido alegre alegre? alegre pero y a la misma vez con miedo pero es algo que he aprendido el día de ahora y me ha encantado hacerlo y más a la par de de la gloria de la Olga pues no a estrenar una vez he sacado pero creo que mis hermanos lo dicen todo si como si fueran manos de secretaria o algo así pero si lo hiciera? pues armándome de valor quizá lo hiciera si se arriesga allí a sacar un lo haría un punche un punche porque vine aquí vamos de paseo bueno y si le pedimos a él para meter la valla si para ver ya va a alzarla ya pero si pues la pasamos bien ahí hemos pasado bien en este video hemos reído mucho nos hemos divertido nos ha agarrado miedo lo vencieron lo vencieron también también vencimos el miedo porque salimos salieron es lo más importante es lo más importante porque si como decíamos si encontrábamos el lagarto ahí creo que no nos iba a ir nada bien nada bien pero bueno nos salió bien gracias a Dios no bien bien pero ahí se rebuscaron salimos con bien era la palabra si muy cierto y siempre ahí invitarles a los amigos suscriptores que sigan pendientes que sigan pendientes de nosotros y que nos apoyen con este like que nos comenten nuestros videos o sea algo que ellos quieran preguntar decirnos pues ahí lo pueden hacer en los comentarios si así es así es pues los otros los invitamos a que sigan pendientes y no se pierdan el próximo video próxima